Gracias, buenas noches. Debido a que el Ministerio Público depositó la acusación pasada a las 8.30 de la noche, los abogados del imputado Franklin Jr. Meran solicitaron a la magistrada Mary Ramírez aplazar la audiencia. Prestó un servicio como cualquier ciudadano, se le da un servicio cuando lo llaman a hacer su trabajo. Estaremos todos aquí conociendo la verdad y buscando la objetividad del caso. No estamos en posición de decir si realmente estuvo involucrado, si no estuvo, qué papel jugó o valorar si ciertamente debe ser un implicado más o ser descargado. Según la acusación, Rubirosa es señalado por las autoridades de ser el propietario de uno de los vehículos que participó en el entramado contra el ex pelotero. Más temprano, los familiares describieron a Junior Meran como una persona de trabajo y aseguran solo ofreció un servicio de taxi. Todo el tiempo ha trabajado, nunca ha caído preso, no tiene pediente de nada, un muchacho que se crió en el evangelio. Recibió una llamada, cumplió con el servicio como taxista, pero todos sabemos que como taxista uno no tiene los medios para depurar a la persona. Como taxista fue, cumplió con un servicio. Con el apresamiento de Rubirosa suman 11 los detenidos por este caso, los otros 10 ya le fue impuesto un año de prisión preventiva en diferentes cárceles del país. El imputado, tanto al entrar y al salir de la sala de audiencias, rehusó ofrecer declaraciones. La magistrada fijó para el viernes a las 6.30 de la tarde el conocimiento de la solicitud de medida de coerción. Esta es toda la información que tengo, ahora yo retorno contigo al Centro de Noticias.